Enrique Esqueda tuvo un bonito gesto con un aficionado del East Bengals de la India, que sin querer lo dejó colgado cuando el paleta quiso chocar los 5. El que no dejó colgado a su papá fue Francisco Alarcón Jr., quien demostró su capacidad con el balón ante el júbilo de la estrella del Real Madrid. No conforme con anotar gol tras gol con el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann compartió este video lanzando un preciso pase de anotación con el ovoide. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, Catalina, mostraron sus habilidades para jugar fútbol durante una visita a Irlanda del Norte para promover el deporte. El príncipe Guillermo de Inglaterra